Eva de Dominici es una de las actrices latinoamericanas que está brillando en The Cleaning Lady. Por eso, Hola TV llegó hasta el set de la producción en Nuevo México para compartir con ella algunos temas, incluyendo uno que ha tocado el corazón de todos en la serie. Eva de Dominici, un gusto tenerte en Hola TV. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente un gusto. Yo digo un gusto tenerte en Hola TV, pero en realidad eres tú quien nos está recibiendo en tu establecimiento. En mí, en La Habana. Esto es mío. La Habana, tu club de cigarros, el de Nadia en la serie. ¿Cómo te sientes con la tercera temporada de The Cleaning Lady? Muy bien, muy bien. Creo que fue una sorpresa para todos que vuelva a ser elegida para continuar una temporada más. El tema de la maternidad está muy presente. Tú eres madre. ¿Cómo te identificas con este tema? Bueno, desde que leí el primer capítulo, el pilot, cuando lo leí me partió el corazón porque enseguida me llevó a pensar qué haría yo en una situación así. Y ver la lucha de una madre con un hijo enfermo. Yo lo vivía en mi propia familia. Yo tengo una persona, mi primo con quien me crié, que es una persona que tiene una discapacidad muy, muy grande. Y ver a mi tía cómo luchó por su hijo me llevó a pensar directamente en Toni y su niño. La lucha de las madres y de los padres, que tiene que ser más valorada. Porque la maternidad no es algo fácil. Es algo que te puede hacer sentir muy solitario en muchísimos momentos. Bueno, eso, en lo personal, súper agradecida. Para mí es una gran responsabilidad además esta temporada porque obviamente pasaron muchas cosas y todos estamos súper enfocados en brindarle a la gente algo distinto, algo nuevo. Eva se refiere a la muerte reciente del protagonista de la serie, el mexicano Adam Canto, a consecuencia del cáncer. Una pérdida que ha llenado de dolor a todos en el elenco, especialmente a Eva que hace el personaje de su esposa. Bueno, en lo personal yo todavía estoy flipando. No se me hace real del todo. Le tengo mucho respeto a Dan porque él fue un excelente compañero, excelente. Tiene mucho que ver también con el crecimiento de mi personaje y siempre se lo agradecí en vida.